Máscara de payaso Porque es el que lanza al cohete a todos Como se dice la tormenta Nooo no mueras Lo veo, lo voy a matar yo Muera Corre Que emboscar la hijo de puta que le hicieron Máscara deற erf Men ranked La ultima Co. El otro se dice ¡HIT! 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 Uniform, ¡HIT! 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 ¿Qué es que me ha hecho? ¡HIT! 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 a mi no a mi no maldito a mi no es 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 acho ¡Ah! ¡Ah! Ahí ya. bien hecho bien y atacó ah ah